¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Danny Petruz y aquí estamos con un nuevo video en una nueva consola y con un personaje aquí, súper característico del canal, ¿eh? Con ustedes, PRONOCK39, mi hermano. El mejor troll de este mundo, cara. Ahí lo tienen, es que perdonen, lo tiene 9 años. Tiene 9 años, pero aquí lo tenemos, vamos a divertirnos un rato, ¿no? Vamos a hacer una dinámica bastante padre con Mortal Kombat 9. La campaña de Mortal Kombat 9, pues, si quieren la puedo subir o como ustedes quieran, pónganlo en los comentarios si quieren o de igual forma la subiré, pero más adelante todavía. Ahorita nos estamos enfocando más en jugar un ratito agradable, ¿no? Pues bueno, ahora que vine de visita acá con la familia y todo, pues aproveché, dije, pues está mi hermano, tiene un Play 3, pues vamos a jugar, ¿no? Es más, vamos a grabar unos gameplays. Así que pues, aquí en Mortal Kombat 9 vamos a demostrarle a mi hermano quién es el que manda, ¿no? Eh, otra cosa importante, vamos a comentar más o menos cómo va a estar la dinámica de esto. Vamos a jugar 5 partidas. Y en estas 5 partidas, pues, obviamente, el quien pierda más, el quien pierda más de nosotros dos, pues, al final del video va a haber una foto súper mega cagadisísima. Que la van a poder observar, que no la van a poder encontrar en ninguna parte, ni en Facebook, ni en Instagram, ni en Snapchat, ni en ninguna parte donde haya imágenes. O sea, en ninguna, se los juro, es súper exclusivo del canal, ¿no? Y podrán ver la cara más chistosa del que pierda, ya sea de la mía o de mi hermano. Así que, pues, si quieren saber quién ganó, váyanse al final del video, pero les recomiendo que se queden para ver toda la paliza que le daré a mi hermano. Así que, sin más ni menos, vamos a comenzar con esto. Vamos a ponerle en modo versus, ¿no? Va, que va. Eh, modo versus y... Es 2 contra 2, 1 contra 1, venga. Escoge bien a tu contrincante, perdón, a tu luchador, ¿eh? Porque, ¡i! Que empiece la acción, que empiece la acción. La verdad, tengo dos, como dos, tres, cuatro favoritos aquí en Mortal Kombat 9. La verdad... Scorpion. Scorpion. Pues, ¿saben qué? Vamos a luchar... No, 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 porque si no sería así como que... No, sí, vamos a luchar con Scorpion también. A ver, a ver quién gana. Venga, venga. Echate una combinación, locochón, a ver. Ah, sí, mira, está chida. Está chida esta combinación. ¡Y! ¿Le hiciste igual que yo? Creo que sí, ¿verdad? A ver, venga. Ese traje está padrísimo, ¿eh? Creo que ese traje... Creo que ese traje... Es el mismo que el tuyo. No manches, ya viste quién es ahí atrás. Hay un perro de tres cabezas. Como en Hércules. Venga, venga. ¡Que empiece la acción! ¡Ey! O sea, ya me ibas a dar luego, luego. ¿Qué pasó, Bruno? ¡Ya! ¡Uh! Un uppercut. Bueno, venga, venga, venga. Está bien, está bien, está bien. No te culpo, no te culpo. Venga, venga, venga. ¡Échale, échale! ¡Uh! Te tengo acorralado aquí. ¡Ja! Te tengo, te tengo en la mira. ¡Ey! ¡Y! Ok, alguien ya tiene su X-Ray. Y con éxito, con éxito latino. Perfecto. Viene bien. Quiero decirles que, aunque soy el mejor en Mortal Kombat, mi hermano como que... Mi hermano como que sí le pega, ¿eh? ¿Qué está pasando ahí? El nivel de mando 2 es bajo. Conecte... ¡Ja, ja! Se te va a acabar la pila, hermano. Pero bueno, a ver. Ok, vamos a ver. ¿Cuál estará bueno? Aquí creo que sí hay Stage Fatality, ¿verdad? Pero, nada. A ver, yo creo que aquí esté. A ver, venga. ¡Uh! ¡Ah! El primer Fatality del juego. Así que ya llevamos 1-0. Scorpion ganó. Fatality. Ok. Eso estuvo bastante sangriento. Ok, vamos a esperar aquí rapidísimo un momento que... Mi hermano fue por su cable este de... Para recargar el control, ¿no? Yo la verdad no soy mucho de PlayStation, la verdad. Ahora sí que él se quedó a tocar... Perdón, él se... Le tocó quedarse con la PlayStation y yo la verdad... Pues el Xbox es lo máximo para mí, ¿no? Pero, pues ahorita nada más hay que esperar tantito. Vuelve por su cargador y ya, pues... Para seguir con esto. Al parecer ya sabemos quién va a ganar, ¿no? La verdad, o sea... Ya llevamos una partida súper bien ganadita. Aunque fíjense que dio lucha, ¿eh? Pero nada más porque Scorpion es el único personaje que sabe utilizar. Ok, ok. Ya llegó aquí. Venga, venga. Conecta, conecta. Y vamos a seguir con esto. Venga, venga. Seleccionar un nuevo luchador. Vamos a partirle la cara con otro. Venga. Me encanta ese traje. Está padrísimo. Está muy padre. Pero sin cortaditas y así. Va, venga. A ver, a ver, a ver. ¿Qué te parece... ¿Qué te parece ella? Sí. ¿Qué te parece... Ella? ¿O qué te parece? Deliciosa. ¿O qué te parece? Ay, no. Ella está bien fea. A ver, a ver, a ver. Pues yo a Ermac. Venga. Ermac. Ermac. ¿Ustedes saben por qué tiene vendada la cara Ermac? ¿O por qué Sub-Zero tiene cubierta la boca? Porque les huele la boca. Les huele la puerta de la boca. No se lavaron los dindas. Venga, venga, venga. A ver, una combinación así medio. A ver. Esta está bien chingón. A ver. ¡Iy! ¡No pudiste! Oh, y ese traje está bien feo. Ay, bueno. No importa. A ver su traje. ¿Ahí es el original? Bueno. Ah, no, ¿verdad? Bueno. Ya venga, venga, venga. Vamos a pelear. Ey, ¿qué está pasando ahí? Ey, je, 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 je. Oh. Ahí hay. Ahí hay algo, ahí hay algo. Ah, venga, venga, venga. Ya. ¡Poing, poing! ¡Poing, poing, poing! ¡Poing, poing, poing! ¡Poing, poing, poing! ¡Je, je, je! ¡Aguem! 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 ¡No puede ser! En las últimas, ¿eh? Ya como para perder. ¡Crash! ¡Crash! ¡Ja, ja, ja! No, bueno. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Mi hermano está como loca aquí, ¿eh? Está furiosa. Ok, creo que con esto acabamos. Ah, no, no, no. Espérense. Espérense que aquí hay un... Un patality. ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver. ¿Cuál es la wey? No, a ver. Este parece fácil, pero... A ver, vamos a intentar este. A ver, a ver, a ver. ¡Sí! Este no es un patality como tal, pero sí es... Baby-tality. Así está mi hermano ahorita mismo. Se está haciendo en los pantalones. No lo puede creer. No lo puede creer. Es que mi hermano es mejor en juegos como... Barbie. O... Hot Wheels. O... O cosas así de la granja. Y cuidar animalitos y todo eso. Venga. Venga, te toca a ti, ¿no? Seleccionar un nuevo luchador. ¿Quieres decir algunas palabras? Eh... ¿Cómo te sientes al respecto? Ven acá. Coméntanos un poco. Dice mi hermano que me ama. Así que vamos a seguir con las peleas. Ah... Vamos... Dos peleas y las dos las he ganado. Faltan otras... Tres peleitas. A ver. Kratos. Kratos el pelón. ¿Quieres jugar con pelones? Órale. Pelones vamos a hacer. Baraka. Baraka. ¿Escogiste el traje alternativo de... De Kratos? El traje alternativo de Kratos está bien chido. A ver. Así merengas. A ver. A ver qué sale. A ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡Combates en cabeza! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es épico. ¡Ja, ja! Porque no tenemos cabeza. ¡Ja, ja! ¡Qué oles! ¡Qué oles! ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿y cómo... ¿Cómo es que nos damos los uppercuts? ¿O qué? ¡Ja, ja, ja! ¡No manches! Eso está padre, ¿eh? Eso está chido. La neta, a ver. ¡Ah! Oye, no puedo hacer... ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ahí lo tenemos! ¡Venga, venga! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué pasó ahí, Kratos? ¿Qué pasó? ¡Venga, venga, venga! ¡Hiyo! ¡Uy! ¡Ey! ¡Uy! Creo que no hay... Creo que no hay fatality como tal, pero... Pero bueno. Ok. Llevamos tres partidas ganadas. Así que... Eso está divertido, ¿eh? Eso de sin cabeza estuvo chido. No hay fatality, pero está muy bueno. ¡Venga, venga! Siguiente, siguiente. Creo que le estoy dando una paliza, ¿eh? Una paliza de las buenas. Ok. Tú escoges a alguien quemado. Entonces yo escojo a alguien que queme. A ver. ¿Quién quemará aquí? Ah, pues nada más Liu Kang. Ok. Te voy a terminar de quemar con Liu Kang. Venga, venga, a ver. Escoge otro. Sería... ¿Qué te gusta? ¿Algo como esto? Y no importa, no importa. Está bien. A la siguiente. ¡Venga, venga! Vamos a terminar de quemar a mi hermano Freddy Krueger. ¡Oh! ¡No puede ser! Buena. Qué buena. Tú bien. ¡Ah, ah, 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 ah! No, 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 no. ¿Alguno está salido bien aquí? ¡Yi! ¡Uh! ¡Ah! ¡Buena, buena! ¡No manches! ¡Venga! ¡Ey! ¿Qué te pasa, eh? ¡Uyá! ¡Uh! ¡Uh! ¡Buena, buena, buena! Estuvo buena. ¡Uyá! ¡Pata de fuego! Esa está... Está padre. Venga, venga. ¡Yí! Esto está muy reñido. ¡Yí! Al parecer esta partida va a haber otro ganador. Es que no se vale porque tú no te cortas las uñas. Y por eso las tienes bien largadas. ¡Yí! No puede ser. Venga. Sí se puede. Venga. Sí. ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Ay, no! ¡Mamita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, venga! Se está poniendo tensa la situación. ¡Oh! Todos están poniendo nerviosos aquí. ¡Petish game de mi hermano! ¡Ja, ja! Venga, disfrútalo. Disfrútalo que es la cuarta. Venga, a ver. Solo falta que no te salga, ¿eh? O sea, ya sería el colmo. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Yí! ¡Ja, ja, ja! Tu única oportunidad para poder vencerme psíquicamente y... La desperdicia. Bueno, bueno. Al menos llevamos cuatro partidas y una ganaste. Creo que queda una última partida nada más. Y creo que ya sabemos que... Hasta en este punto de las peleas creo que ya sabemos quién va a quedar. Pues al final del video con la fotito chistosona, ¿no? Así que, pues, bueno. Esta última pelea se puede decir que es por diversión. Así que vamos a escoger a Noob. Este mero, a ver. Noob Saibot. A ver, escoge... Ah, sí. Tres calaveras, a ver. Venga, a ver qué pasa, ¿eh? A ver qué pasa, a ver. ¡Tarán! ¡Combate a Zambi! Somos Zambis. ¡Zambis! ¡Ay, ay! ¡Ay, no me pegues, tonta! ¡Ay, tonta! ¡Yow! ¡Uh! ¡Vísate, lanzó un kamehameha! ¡Haduken! ¡Haduken! Ah, no es de este juego. ¡Haduken! ¡Ay, ay, ay, ay! Espérame, espérame. ¡Ay! ¡Sí me duele! ¡Pío! ¡Haduken! ¡Y! No... No funcionó mi portal. Venga, venga, venga. ¡Ay! ¡Ay! Te agarré en el malo cielo. ¡Haduken! ¡Y! No te puedo hacer... No te puedo hacer la variante de ese poder. A ver. ¡Y! No sale la variante, ni modo. Voy a tener que luchar sin la variante. No importa. ¡Haduken! ¡Venga! ¡Yow! ¡Pumbalas! Acabamos muy bien esto, ¿eh? Vamos a hacer un X-Ray y aparte un Fatality. Fíjate que sí, estuviste demasiado cerca de guácala. Ahí los chilaquiles, las enchiladas de ayer, ¿no? ¿Qué? ¡Ay! Bueno, está bien. Ponle y volver al menú principal. Acabamos con esto de una vez. Muy buenas partidas, ¿eh? Tenías tu X-Ray, ¿eh? Lo pudiste haber activado y me hubieras ganado, pero... Pero bueno, está bien. Me ganaste una partida. Así que vamos a despedir el video. La verdad, pues me divertí bastante, ¿no? Pues hace mucho que no jugaba Mortal Kombat y menos en Play. Pero al parecer, pues sigo siendo como que el campeón, ¿no? ¡El campeón de este juego! Pero bueno... Bueno, antes de despedirme, ¿quieres decir algunas palabras, Brunoc? Quiero esperar mi foto hermosa. Ok, él ya quiere, al parecer, ver la foto que voy a poner. Porque tengo infinidad de fotos de él, pero... Que no tienen ni idea. Yo creo que él no ha visto algunas fotos de las más vergonzosas que tengo. Pero lo podrán ver al final del video y podrán conocer cómo es él. Bueno, cómo es él no en la actualidad, sino anteriormente cómo era. Pero una foto súper cagadísima. Les voy a poner, se los juro, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de subir videos, aprovechando que estoy aquí de visita y todo. Voy a aprovechar para subir videos así con los primos o con mi hermano de igual forma de otros juegos. No sé, ya los estarán viendo en el canal. Pero por mi parte, pues, fue todo. Así que, si te gustó el video, denle like. No olvides suscribirte, que me apoyas bastante con eso. No lo olvides compartir el video con tus amigos que les gusta todo este tipo de juegos. A lo mejor de... No sea de Mortal Kombat, sino de peleas o la sangre y todo eso. Y pues, la verdad, sí, estaría muy padre que los compartieras, ¿no? Y pues, pues nada, yo soy Dani Petruzzi y nos vemos en otro video. Ya sea de Mortal Kombat, venciendo y humillando a mi hermano. Los dejo con su foto. Bye, bye. Bye.